Muy bien, ¿vos? Bueno, aquí estamos nosotros en la cancha de Atlas. Estamos en el terreno de Asociación Civil Atlas, que comparte también con el IP Team, pero aquí estamos en una partecita del barrio Bertossi, porque, bueno, anoche tuvo novedades, el club Atlas, como decíamos, presentando nuevas autoridades. Y no fue una presentación más, porque, yo creo, habría que buscar las estadísticas, pero estamos casi seguros que tenemos a la primera mujer presidenta de un club de nuestra ciudad, y lo tiene Atlas, y se llama Yamila Córdoba, así que la saludamos, la felicitamos, y, bueno, anoche se hizo la presentación oficial aquí en Atlas. Mirá, bueno, la primera presidenta de un club. ¿Hubo también en la región presidenta de clubes? ¿O fueron siempre hombres presidentes? Sí, en la región sí, también hubo alguna presidenta, recuerdo, me suena que en Paquita en algún momento, pero aquí en Brinkman casi seguro que nunca habíamos tenido una dama como presidenta, así que aquí en Atlas ahora todos los hombres atrás de Yami. Sí, pero bueno, exactamente, como ella lo decía, más allá de que ella sea la presidenta, es todo un grupo de trabajo, obviamente, hay muchas categorías que trabajan aquí, y bueno, a ella ahora le han cedido el mando y le toca a la presidenta. Muy bien, Yamila, la primera mujer, entonces, en estar al frente de este club deportivo, que nos pone muy felices, ya lo charlábamos anoche con Nuno. Tiene una invitación, Yamila, para tener un mano a mano y compartir con nuestro programa. Tenemos nuestra mesa de café que es distendida, y bueno, no todos los días ocurre esto, como vos decís, Nuno, de que una mujer pueda estar al frente de un club, más allá de que sí o sí se tiene que realizar este tipo de asambleas, donde se tienen que distribuir los cargos, y es un equipo de trabajo, pero es la primera mujer y esto va a ser título a nivel región, muy llamativo. Sí, seguramente. Bueno, también dentro de la misma comisión hay algunas otras damas que colaboran, que participan en otros cargos, en los otros clubes también, sabemos que hay mujeres que están integrando las comisiones, pero bueno, aquí el título de presidenta se la lleva a Yami. Anoche, como decíamos, estuvimos en la conferencia de prensa, también compartida con el resto de la comisión, con Rubén Martínez, quien hizo una especie de entrega formal de su mandato, quedará como coordinador de las categorías de Club Atlas, y bueno, como decíamos, la asunción de Yami como presidenta del club. Muy bien. Perfecto, mirá vos, linda noticia, es una linda noticia que va a sacudir la vispero, como decíamos, la primera presidenta de un club. Muy bien, hubo mucho, ¿no? Digamos, las cámaras de Conect encendidas por todos lados, hoy también tenemos un miércoles bastante movido, así que lo primero será poder compartir esto, y bien por Club Atlas, prácticamente toda la semana hay novedades, ¿no? Desde el club, Nuno. Sí, sí, mucho movimiento, bueno, pueden ver aquí a mis espaldas las obras, la portada que ya está casi lista, anoche justamente la reunión se hizo allí dentro, en la secretaría, que está muy linda, ya quedan los últimos retoques por fuera, está lista, como decíamos, esta obra, y proyectos que lo van a decir en la misma conferencia, de sumar para el año que viene nuevas categorías, hay espacio para que vengan a participar chicos, tamas también, así que son muchos los proyectos que tiene esta institución. Muy bien, felicitaciones a Atlas, que está creciendo en tan poco tiempo, es un buen caso, sí, ¡fum!, desde que se fundó, desde que se creó, desde que marcaron la cancha con cal, empezó a crecer y no paró más, no paró más, increíble, orgullosos del barrio allá, somos orgullosos del Club Atlas. La verdad que hay una comisión de trabajo que se mueve muchísimo, porque están haciendo ventas, recaudando, y la comunidad en general colabora. Y los torneos sabatinos, es tremendo la cantidad de gente que meten, es increíble, es un éxito, un lugar más para los sábados. Felicitaciones a todos los chicos del Club Atlas. Bien, si le parece, compartimos esa nota que, en realidad, la conferencia que teníamos anoche aquí en Club Atlas. Dale, y de acá nos vamos para otro lado, en un ratito salimos nuevamente, Diego. Ya mismo. Dale, chau. Exacto. Nos quedamos con el material de Atlas de anoche. Dale, ya venimos. Hoy estamos dando otro paso muy importante en nuestro Club Atlas, donde vamos a presentar la nueva comisión, y, bueno, a la futura presidenta, mejor dicho, presidenta del club, que hoy es una dama, y yo creo que es la primera presidenta de un club en nuestra ciudad. Yamila. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Como siempre, se les agradece la predisposición y el espacio que nos brindan a nuestra institución. Y, bueno, como decía Rubén, este año para Atlas es de grandes cambios, entre ellos la renovación y la conformación de una nueva comisión directiva, donde fui elegida como presidenta. Y, bueno, tengo todo este grupo de chicos que me va a acompañar para seguir trabajando en lo que es en Atlas. Así que me gustaría presentarlos. Bueno, Yamila Córdoba, presidenta. Voy a tener a mi secretario, Alexis Aleso, Florencia Utrera, tesorera, que, bueno, por motivos personales no pudo estar hoy acá. Vocal titular, Jonas Romano. Vocal suplente, Lucía Tolosa y Ezequiel Martínez. Y, revisadores de cuentas, está Héctor Gaitán y Carlos Actis, que también por motivos personales no puede asistir. Así que, bueno, así estaría conformada la comisión hasta dentro de dos años en el Club Atlas. ¿Cuáles son tus planes para esta gestión? Y planes siempre hay muchos. Nosotros ya venimos trabajando, si bien la comisión se elige en abril, a fines de abril, nosotros venimos trabajando desde enero, siempre proyectando y tratando de hacer que Atlas sea un lugar cómodo para todos los que participan y integran esta institución. El sueño más anhelado es poder, que se está trabajando desde el año pasado, es poder hacer la inauguración de la portada. Después se está trabajando en el mejoramiento de todas las instalaciones, lo que es el quincho, vestuarios, baños, todo lo que sea para la comodidad de los chicos que participan en las diferentes categorías del fútbol, del señor, super señor, la Liga Sabatina, darle la comodidad también a los chicos de las inferiores del Club San Jorge, que son quienes utilizan nuestras instalaciones también durante la semana. Así que siempre hay cositas para hacer, Atlas, como dice Rubén, crece y crece, y uno tiene que estar detrás de esos proyectos para dar la comodidad que se merece cada integrante de esta institución, cada participante. Vemos un club, Yamila, que está movilizado todo el tiempo, que no descansan, que terminan una obra y ya empiezan otra, así que ya no la tienen iniciada. Sí. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, ahora estamos estrenando lo que es Secretaría, aquí la parte de abajo, arriba, ¿para cuándo? Arriba lo único que nos falta es terminar con el tema de la escalera y después, bueno, todo lo que sean detalles, pintura, algún recondicionamiento, pero ya nos falta menos. Nosotros estamos muy contentos porque ya le podemos dar un uso a este espacio que es Secretaría y Boletería y después arriba va a ser más lo que es tema de salas de reuniones o por ahí va a ser el uso de la prensa para cuando vengan a hacer las filmaciones de partidos y demás, van a contar con un palco donde puedan estar ahí instalados para comodidad también de ustedes, ¿no? Que se acercan a esta institución. Bueno, tenemos proyectado hacer un, que también a futuro, hacer un escenario, ¿sí? Que durante el verano tuvimos muchas propuestas de hacer por ahí recitales al aire libre, pero bueno, entonces pensando justamente en esa propuesta nosotros queremos darle la comodidad a quien quiera venir a esta institución y utilizar ese espacio para fiestas. Queda pendiente lo que es las canchas de volei para los chicos de Ipetim, cancha de volei y de básquet, eso se va una vez que se termine con el tema de la portada también es algo que vamos directamente a abocarnos a eso y que ojalá pueda ser durante este año para que los chicos lo puedan utilizar. Y bueno, ya lo que es el tema de canchas, lo que es el cerramiento de la cancha, portones, eso ya está todo culminado, solo queda trabajar lo que es un poco el piso, pero eso no lo podemos hacer hasta que nos finalicen los deportes, ¿no? que va a ser diciembre-enero. En cuanto a los recursos con que cuenta la institución, digamos, ¿cómo se consigue? Nosotros estamos, gracias a todos los auspiciantes, ¿sí? de la categoría del señor, super señor y la liga sabatina, es los que nos empujan por ahí y nos ayudan a hacer cada obra que nosotros nos proponemos. Este año se decidió por primera vez poder hacer una cuota societaria, para empezar con los que participan en la institución, con los que realizan las actividades, pero aprovecho el espacio invitar a todos los vecinos del barrio Bertocio, de Brinkman, quien quiera colaborar con esa mínima cuota de 300 pesos por mes y para nosotros sinceramente nos va a ser de mucha ayuda y lo único por el momento que podemos brindarle es que tengan el quincho a disposición para cuando lo necesiten como hace cualquier vecinal de acá de la localidad. Entonces, son 300 pesos por mes nada más que para nosotros es de mucha ayuda que es un ingreso que sinceramente nos va a venir bien y bueno, es una propuesta que se lanzó ahora de parte de las tres categorías fue aceptada, gracias a ese ingreso los chicos también empiezan a tener su seguro para la actividad porque era algo pendiente también que le estábamos debiendo a cada participante si bien acá vienen porque les gusta porque nunca se generó un problema pero es para una tranquilidad de la institución que ellos también estén cubiertos ya que están representándonos ¿no es cierto? ¿Ustedes van a salir a ser socios o van a poner alguien en la calle que haga una recorrida? Por el momento seríamos nosotros los participantes de la comisión y también vamos a estar abriendo vamos a estar publicando va a estar disponible acá lo que es la secretaría para quien se quiera acercar vamos a estar estipulando horarios quien se quiera acercar siempre va a encontrar a alguien acá en el club Esta es una comisión central ¿hay otras subcomisiones con las cuales trabaja la central? Está la subcomisión del fútbol sabatino que ellos son bueno parte de de los chicos acá están también integran esa comisión ellos quisieron armar su grupo para una mejor organización después con lo que es el señor y super señor uno va tratando siempre hay uno que se hace cargo de lo que es el buffet de la organización cuando tienen que jugar pero lo que es el sabatino si ya está conformado una subcomisión que bueno que ellos si nos proponen cosas nos tiran ideas nosotros también trabajamos en conjunto con ellos en sí el sábado creo que ustedes vinieron terminamos siendo el mismo grupo pero bueno está bueno que por ahí se separen un poco las ideas entonces no queda tan cargado para la directiva mayor ¿no es cierto? Conforme con el aporte de la rifa de la ciudad muy bien bueno ahí estaba aparte de la conferencia la presentación de Yamila Córdoba como la nueva presidente del club o presidenta como les gusta del club Atlas muy bien felicitaciones y qué de proyectos tremendo hizo un balance más o menos ahí por lo que podíamos escuchar